Uno como trabajador está cansado de ir a médico porque está enferma y tirar licencias y no son pagadas. Una realidad que muchas veces pasa, retraso o rechazo en el pago de licencias médicas, son parte de los problemas que deben enfrentar quienes se encuentran con reposo. En esta oportunidad la afectada es la señora Mónica Gutiérrez Maldonado, quien denuncia que no ha recibido el pago de su licencia médica, lo que provoca dificultades para pagar deudas y cuentas del hogar, ya que no cuenta con los ingresos para enfrentar este escenario. La afectada comenta que esta acción vulnera las órdenes y profesionalismo de las y los médicos. Comprenderá que cuando a uno no le pagan la licencia, queda sin nada, porque tiene deuda, tiene hijos, tiene cuentas que pagar y uno confía, confía porque uno no va al médico porque quiere estar en la casa flojeando. Los médicos yo creo que son personas profesionales, entonces el COMPIN también pasa a llevar ese profesionalismo de los doctores que dan licencia. Las y los afiliados al Fondo Nacional de Salud tienen seis meses para apelar, mientras que los afiliados y las afiliadas a una institución de salud previsional pueden hacerlo en un plazo de cinco años, siempre que cuenten con la resolución de la COMPIN. La señora Mónica señaló que lleva tres licencias médicas apeladas, de las cuales no ha recibido una respuesta. Uno va a reclamar la licencia, dicen apélela, tiene 90 días al COMPIN para responder. Yo tengo tres licencias que ya la he apelado hace más de 150 días y todavía no recibo una respuesta. A pesar de los malestares, esta San Antonina ha decidido retomar sus funciones laborales, ya que necesita los ingresos monetarios para pagar las cuentas del hogar. Sin embargo, hay ocasiones en las que no se encuentra del todo bien, por lo que agradeció a su jefatura, quienes entendiendo la situación le piden que descanse para no empeorar. Yo digo, ¿cómo voy enferma a un trabajo si no soy capaz de cumplir mis labores? Yo, como le digo, tengo la suerte y tengo el orgullo de pertenecer a los supermercados Walmart, que tengo muy buenas jefaturas. Enferma no me obligan a mí a trabajar, soy una persona, yo digo, privilegiada, pero con los privilegios no como, no educo a mis hijos. Un problema que la señora Mónica espera que sea solucionado y reciba el pago de sus licencias médicas, los tiempos de tramitación y pasos a seguir. Para conocer el estado de su licencia médica, puede hacerlo en la página web www.milicenciamérica.cl. Con su root y el número de folio de la licencia médica que desea consultar, podrá ingresar a la plataforma que notificará del estado de su consulta.